Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor y mi queridísima amiga, la senciada Jaime Batista nos acompaña en el día de hoy. Muy buenos días, senciada, ¿cómo está usted? Bien, a ver, gracias. ¿Cómo se siente? Excelentemente bien. Qué bueno que estés con nosotros en el programa y hablar de un tema muy importante que no sé si escuchabas el comentario al inicio. Es una preocupación y yo creo que, aunque lo hemos tratado en otras ocasiones en el programa, es un tema que nunca, nunca es suficiente lo que se puede hablar. Porque siguen ocurriendo temas de violencia, seguimos viendo hombres agresivos, agresores, seguimos viendo mujeres permisivas de esta violencia, y muchas de ellas, aunque suene feo, pero hasta estimulan esta situación. Y lo digo de qué manera, para que me entiendan mejor. Por ejemplo, yo he escuchado mujeres decir, ah, no, es que ya se lo buscó. Sí, es parte del vocabulario. Que otra mujer le dio, ah, no, hasta propias mujeres decir, no, es que lo que pasa es que yo lo hice mal. Y él me agredió porque en realidad yo no me comporté bien. O sea, no. Esa parte de la dinámica. Entonces estamos hablando que es un cambio general. O sea, los hombres más, pero las mujeres también tienen que entender que la violencia no es válida en ningún caso. Es que la violencia es un tema que se tiene que tratar todos los días. Sí. Porque es un tema de conciencia y de educación. Mientras más tú orientas a la gente y le dices, es que tenemos que cambiar el vocabulario, la gente empieza a modificarlo. Nosotros tenemos una manera muy particular de hablar, que es intimidante, que es agresiva, que es ofensiva. Entonces hemos normalizado ciertas conductas y entendemos que somos responsables incluso de provocarlas. Ahí cuando tú dices, no, que las mujeres dicen que yo me lo busqué, eso es una conducta muy típica, incluso de las víctimas de violencia de género ya más agresiva y más fuerte, porque están envueltas en una nube de manipulación que el agresor siempre le va a descargar en ella la responsabilidad de todo evento que sucede. Claro. O sea, yo te di porque tú te lo buscaste. ¿Y por qué me lo busqué? Porque mírala a la derecha. ¿Por qué miras a la derecha si tú andas conmigo? Pero si miras a la izquierda también es un problema. Siempre va a haber un problema con los agresores, porque es un tema de control. El hombre necesita controlar y someter a la dama, porque históricamente el hombre ha sido el que está jerárquicamente arriba. Sí. Y uno está para servirle. Entonces se nos educó a nosotras para servir, no para estar en iguales. Como nosotras venimos siendo serviles y nos están educando ahora para ser iguales, nos hemos subido, el hombre todavía se encuentra un poquito dicotómico, el hecho de que yo soy el hombre, yo soy el que proveo, yo soy el que debo mandar y ahora tengo una mujer que trabaja, que provee y se siente un poco libre e independiente y está empoderándose de sí misma. Sí. Esto le genera un malestar y le genera temor. Temor a perder el control. Cuando tú sientes que tu perrito se va a ir de la casa, ¿qué tú haces? Tú lo amarras. O sea, como no tenemos una educación, ya sea porque tenemos una sociedad muy agresiva, ya sea porque se nos enseñó que para uno corregir tiene que agredir, que para uno ser escuchado tiene que hablar más alto y tiene que pronunciar ciertas palabras un poquito inadecuadas, entonces el hombre entiende que a la mujer para retenerla hay que maltratarla. Vamos a hablar con la mujer en este momento. Esa mujer que está viviendo ahora, que está viendo el programa, que está viviendo esta agresión que su pareja constantemente le iba agrediendo, no necesariamente de manera física, pero verbal también, porque la gente que dice, no, él me pelea pero nunca me ha dado. Minimiza. Minimiza. No, no, él me dice, me ha amado o me ha maquiado pero nunca me dio, o sea, él no me dio. No, incluso son peores, son peores, o sea, te dicen, no, él nunca me ha pegado, nunca te ha dado el pelo. Sí. Bueno, sí, eso sí, pero eso no es golpe. Eso no es golpe. No, Juan, ¿a dónde es el pelo? No, Juan, ¿a dónde es el pelo? ¿Cuántas veces? Ay, ya no me acuerdo, ya perdió la cuenta. Pero ese, ¿cómo esa mujer pudiera determinar o darse cuenta desde el inicio de una relación que un hombre puede ser violento o puede ser agresor? ¿Hay algunas señales que da el hombre? Lo que pasa es que cuando iniciamos una relación, la iniciamos tan bonita. Es una luna de miel. Exactamente. Que no nos damos cuenta que hay ciertas conductas que son inapropiadas. Pero, ¿cuál puede ser una conducta inapropiada en esa etapa? El famoso, ay, ese es un humor negro que yo tengo para hablar contigo. Esa es una forma de tratarte de una forma poco apropiada, de manipularte, porque las manipulaciones empiezan sutilmente. Claro. No hable con tus amigos, pero si tú estás conmigo, ¿para qué tú vas a andar con tus amigos? Quédate aquí, vamos a quedar con un tómalo. Sí, y empiezas, tú no ves que tus amigos a mí no me gustan. Cada vez que tú sales con tu grupo de amigos o amigas, tú vienes diferente, tú eres diferente. Óyeme, hay que aceptar, cada vez que nos juntamos con una persona somos diferentes. Claro. Es que no somos iguales con todo el mundo, porque con cada quien tenemos una cercanía distinta. Eso es normal. Exactamente, pero ¿qué hace el hombre? El hombre asume esa diferencia de conducta como que hay un tema de preferencia y siente competencia. Cuando no se habla claro, de una manera asertiva, el poder de la manipulación va aumentando, porque cada vez que uno decide dejar a tus amigos, dejar a las amigas, dejar de socializar, entonces uno está más a la merced de la persona. Exactamente. Entonces, se vuelve una relación tóxica. Entonces, vienen también los hombres que te dicen, pero no trabajes porque tú tienes un bebé, acaba de nacer un bebé, dedícate a criar el niño. Cuando tú trabajas, tú tienes un nivel de autonomía, tú te sientes bien, porque tú eres capaz de sostenerte en ciertas áreas económicamente. Cuando el hombre te quita la posibilidad de trabajar, te lo dejas de una manera muy dulce, pero hay que ver, hay hombres que sí realmente lo hacen dulce y tienen el compromiso y le dan la libertad a la mujer, pero el sistema económico es una forma de depender económicamente del individuo, tú no puedes hacer muchas cosas sin ese control. O sea, si tú vas a salir, tienes que notificar, tienes que rendir cuenta. Hay que ponchar. Exactamente, tú no puedes, tienes que decir con quién vas, a dónde vas, estoy aquí todavía, me doy un trago, no me doy un trago. O sea, tú estás a la mesa. Esa gente que llama y dice, va acá, pues yo digo como, yo no oigo, yo no oigo, si tú emproteas en el trabajo, pues yo digo mucho ruido allá atrás. Sí, si tú estás en la casa, prende la licuadora. Prende la licuadora. Porque entra un nivel de desconfianza también. Está buena, sí. Cada vez... Ya tú estás, en la casa, prende la licuadora. Siempre tienen un tema. El agresor, o no vamos a decir el agresor, el hombre a veces tampoco se da cuenta que está teniendo esas conductas inadecuadas porque tampoco las conoce. Claro. Estamos viviendo con educación que viene, o sea, con un patrón conductual repetitivo y nadie te ha dicho, oye, si me controlas me estás maltratando porque yo soy un ser humano libre. Pero hasta hay palabras, por ejemplo, yo, una palabra que a mí no me gusta escuchar, o un uso de la palabra, por ejemplo, cuando un hombre dice, no porque ETA. ETA. Ah, y esa palabra yo la odio. Es tan descalificativa. Es muy descalificativa. Descalificativa. No, porque yo le dije a ETA, o sea, hablando de su esposa. Sí, delante de ella. O de cualquier otra persona, pero de su esposa. No, porque yo la he escuchado, ahí conozco personas cercanas que le he escuchado, no porque ETA. Y yo, óyeme, ETA no. O sea, hasta eso es una agresión. Sí. Para mí, yo no sé si es realmente, pero para mí. Para mí es una agresión. Pero, ¿qué sucede? Hay personas que como el lenguaje es tan popular y es tan normalizado que no le afecta, no le genera malestar. Pero hay otra palabra que es más fuerte y taladra. Y aunque sea en relajo y en un lenguaje popular, se queda marcado y es la palabra, tú estás loca. Cada vez que el hombre le dice a la mujer, tú estás loca, a ver, psiquiatra, bébete la pastilla, óyeme, eso se le queda marcado como un tatuaje en el cerebro. Empieza a taladrar como un gusano y empieza, llega un punto en que la misma dama empieza a cuestionarse. ¿Será verdad? Yo estoy loca. Sí, tu salida mental, claro. Realmente soy yo la que tengo el problema. Pero, evidentemente, hay una serie de jugadas en la mesa que ella no está viendo porque él solamente está resonando la palabra, tú estás loca, tú estás loca. Ve al médico, ve al psiquiatra, ve al psicólogo. Tú estás viendo cosas. Exacto, eso no es así. Deja de estar pensando cosas que no son. Óyeme, pero tú estás viendo las cosas tal cual, solo que el hombre todavía no sabe comunicar de manera asertiva porque el hombre le tiene miedo a las confrontaciones con la mujer. Esa mujer que se crió en este sistema machista y que vio que su mamá fue agredida y lo normalizó dentro de su psiquis, de su crianza, lo vio como algo normal. ¿Puede salir de esta situación, de este mundo de violencia, de que entienden que la violencia es normal? De sumisión. De sumisión, sí. Sí, pero hay que ir a terapia. O sea, todo el mundo debe ir a terapia. Cada vez que tenemos un impasse en la relación, que no sabemos cómo manejarlo, es necesario siempre buscar asistencia porque nosotros no nacimos con una guía para cómo tener pareja y los conflictos van a fluir de manera natural y espontánea en toda dinámica de pareja. Eso es normal. Que un día te darse la voz, sí, va a suceder. Ahora, el problema viene en cómo tú vas a manejar los conflictos que vengan surgiendo entre los dos. Cuando tú tengas un conflicto, lidiaré a terapia. Cuando tú estás viviendo situaciones de violencia, es obligatorio asistir a terapia porque si no, tú repites el evento. Lo repites o con tu misma pareja o con la pareja siguiente. Porque dice Carl Jung que los eventos que no se asumen y no se responsabilizan, tú los vuelves a repetir porque el universo te los coloca otra vez en el frente hasta que tú aprendas la lección. Entonces, las mujeres necesitan terapia para entender cómo salir de la dinámica violenta, cómo identificar a los agresores y cómo empezar a seleccionar parejas positivas y mantener una salud emocional positiva. ¿Qué es una pareja positiva, Jaime? Es una pareja con la cual tú tienes la capacidad de dialogar sin llegar a un conflicto extremo. Porque va a haber diferencias. Siempre. Siempre va a haber diferencias. Siempre. Hasta en la comida. Hasta en la comida. Eso es increíble. Es una buena diferencia. Es siempre el tubo de la pasta. Dejate la tapa y no nos... Arriba y abajo. O sea, siempre va a haber un tema de conflicto por el cual iniciar una discusión. Ahora, no es lo mismo discutir que pelear. ¿A dónde empezamos a elevar los niveles? Cuando empezamos a guardar resentimientos. Estamos guardando tantos detallitos porque la dinámica de pareja, según la cultura, es que yo me callo, yo tolero y tú no te alteras. No es así. Si no me gusta que tú coloques el adorno de esa forma, yo te digo, Pablo, no me gusta así. Porque por H o por R, no me cuadra, no me va, pesa mucho, rompe el cristal. O sea, te explico, dialogamos, tú escuchas, razonas, y ahí es que vuelve la dinámica, una dinámica positiva, porque tú tienes la capacidad de razonamiento. ¿Podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo? Sí, también. Y respetar el desacuerdo, porque ese es otro detalle. Es una frase que yo uso mucho. Vamos a estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. No llegamos a un acuerdo. No llegamos a un acuerdo y ya. Y punto. Pero seguimos a que la vida sigue. Es porque hay que respetar. O sea, no tenemos que estar todo el tiempo de acuerdo, porque la verdad es que no somos la misma célula. Lo que pasa es que siempre existe la necesidad, muchas veces las personas, incluyéndome a mí, muchas veces tenemos la necesidad de que tener la razón. Y de que en el peito al final te diga, sí, tú tienes la razón o yo tengo la razón. No, 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 ya, yo tengo la razón. Y no necesariamente eso. Oye, la palabra más ilógica que yo encuentro en una dinámica de pareja. Es tener la razón. Tener la razón. Y para ahí queremos la razón. Y no es mejor tener paz. Claro. Porque cada quien tiene la manera diferente de manejar las situaciones. Totalmente. O sea, exigimos una razón, ajá, te la di, ¿y ahora qué hacemos? Sí. Yo tengo un malestar, tú tienes un malestar, ¿y ahora qué hacemos? Y muchas veces si te la dan es para salir del problema, pero internamente tú te mantienes con la exposición. Te hago un diploma arriba de la pared, tú tienes la razón. Tú tienes la razón, muy bien. Y por eso dicen, no la tienes. No la tienes, porque tú no me puedes cambiar mi forma de pensar. Entonces tenemos la necesidad impulsiva de querer cambiar a los demás. E incluso las víctimas de violencia de género entran en una dinámica de querer cambiar a su agresor. Ah, no, es que si yo me sumí su un chismán, es que yo me alteré, yo tengo que modificar esta parte para que él deje de agredirme. ¿Se cambia a un agresor? Si va a terapia, el primer paso para un agresor cambiar es asumir que es un agresor. Es asumir que él no tiene las capacidades, las herramientas para manejar un conflicto sin llegar a la agresión. ¿Él solo no lo puede hacer? Con terapia. No, no, me refiero a sin terapia, él solo no lo puede hacer. Si él, hay personas que son capaces de todo, el ser humano es capaz de todo siempre y cuando tenga la capacidad de autoanalizarse. Si tú reconoces que la balba a ti te queda bien, tú te acicalas más, porque ya tú identificaste que es una cualidad, si tú encuentras que tu corte no te queda bien, tú lo vas a variar. O sea, tú siempre, cada vez que tú identifiques algo que no te conviene, que no te suma, que te está generando una pérdida, tú vas a tomar conciencia y lo vas a modificar. Pero es mejor ir con terapia porque es más fácil, las herramientas están en la mesa, que tú no las tienes, tú las desconoces, porque uno tiende a justificar, ah, es que yo soy así, es que mi papá es así, y uno se escuda ahí y se queda en la zona de confort. O sea, es que hay mucha gente que cuando hablan de terapia, de ir a psicólogos, lo ven como un mito, ah, no, si va a un psicólogo es que está loco, ese es el término, está loco si va a un psicólogo. Señores, la psicología, como hay todo, como usted va, por ejemplo, al cardiólogo para ver el corazón o cuando usted va, es lo mismo, usted está yendo a un médico o a una persona que le va a ayudar con su problema. Con cualquier problema. Con cualquier problema. Hasta con la carga de los problemas. Y tú recomiendas durante esos procesos de terapia que vayan ambos o es solamente el agresor o la agredida también debería ir. Los dos, sí, los dos. Entonces, dependiendo de cada caso, los niveles de agresión se van a dividir las terapias, se van a hacer en conjunto y divididos. ¿Hay personas que no se curan, agresores, que dicen, no, este hombre no puede tener una pareja? ¿Tú has visto casos así? Sí. Sí. Es que hay gente que simplemente se niegan. Se niegan. Se niegan al cambio. Y se niegan a aceptar que nosotras somos un ser humano igual, que estamos hechos igual de la misma forma de ustedes. Entonces, hay una resistencia en una gran cantidad de hombres en nuestra sociedad que se niegan totalmente y absolutamente a aceptar que nosotras sí tenemos las capacidades para obtener ciertos cargos, para obtener ciertos sueldos y para tener la libertad de elegir la sexualidad que queremos y la diversidad que queremos. O sea, eso les genera tanto malestar que se niegan a aceptarlo. Y eso van a ser machistas que van a tener una mujer sumisa todo el tiempo. Hay mujeres que son sumisas que tampoco tienen solución. Hay mujeres. No tan sumisas, tan supervisivas de la violencia que ya tú has visto que no hay forma. Sí, yo recuerdo que conocí una dama no hace mucho, la semana pasada, que me dijo, sí, es que él con el machete me da planazo, pero ese es el hombre que yo amo, yo no lo voy a dejar, aunque usted me diga. Y dije, ¿qué hacemos? Wow. O sea, ella sabe el riesgo, sí, ella sabe el riesgo que corre, ella está consciente del riesgo, pero ella tiene una dependencia emocional muy fuerte, porque eso no es salud. No, eso no es salud. Eso no es salud. Wow. Ella está exponiendo su vida por mantener una dinámica de relación de pareja que ella cree que le va a dar la felicidad, pero no se le está dando. Ella necesita terapia, oye, intervención urgente. Licenciada, recomendaciones finales a todas esas mujeres que nos están viendo en este momento, que están viviendo esta situación de violencia, ¿qué deben hacer? Si hay una violencia extrema, un malestar extremo, un conflicto extremo que ya no encuentran soluciones, lo ideal es ir a la fiscalía, es ir a denunciar. En la fiscalía de violencia de género se les da la orientación pertinente y se les indica y se refiere a terapia psicológica. Si el conflicto tiene solución, como pareja, se le manda terapia de pareja, terapia familiar para los niños también, y terapia individual para las víctimas y terapia para los agresores, porque también tenemos el centro conductual para hombres. O sea, que hay soluciones, señores. Sí, lo que pasa es que tenemos que buscarla, hay que documentarse, y siempre es bueno hablar. Nunca es bueno quedarnos calladas con que me haja maquio y no dije nada, no. Me haja maquio y yo tengo que comunicárselo a alguien. Alguien tiene que saber siempre todo lo que pasa. Muchas gracias. Bien, a ustedes. Un gran placer siempre compartir contigo. La licenciada Jaini Batista nos acompaña en el día de hoy y nos adiós a esas orientaciones mujeres. Señora, hay relaciones que no, son tóxicas y que no, de ninguna forma van a funcionar. Oigan, una mujer que justifica un planazo de machete diciendo que yo lo amo, ¿qué amor es este? Eso no es amor, ya eso es un tema ya un poquito más complicado, que teníamos que ver más profundo. Muchísimas gracias, licenciada. Nos vamos a la pausa, señores. El chef Alejandro Abreu nos acompaña. Y hoy, hoy está con nosotros, mi queridísima amiga, señor. Es más, yo no voy a decir que está aquí, para cuando ustedes la vean ahí, yo la voy a presentar a una de las personas que más yo quiero aquí, de las televidentes del programa, que siempre está atenta a nosotros. Yo más o menos, yo sé que más o menos ustedes saben quién es, pero cuando regresemos la pausa la presentamos. No se vayan, regresamos ahora. 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 No se vayan, regresamos ahora.